Integrantes de la Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador llegaron hasta el Palacio Legislativo para solicitársele de carácter legal a la práctica, que desde el Ejecutivo y gracias a los gobiernos del FMLN se realiza, en el sentido se autoriza la entrega de una compensación económica consistente en el 50% de la prestación de vengada al mes de diciembre de cada año. La petición fue recibida y respaldada por el Grupo Parlamentario del FMLN y sobre ello nos cometan las diputadas Nidia Díaz y Yance Urbina. En primer lugar queremos felicitar a todas y todas las personas discapacitadas porque este es el día que se conmemora tanto a nivel internacional como nacional. La Asamblea Legislativa propuesta de nuestro grupo parlamentario se ha expresado este día en un comunicado, dando el apoyo a todas las demandas que plantean las personas con discapacidad. Vamos a acompañar la iniciativa que están presentando esta mañana los lisiados y lisiadas de guerra aglutinados en la Asociación de Lisiados de Guerra a nivel de El Salvador, Algez. En el sentido se reforme la ley del 416 y se sume un artículo que le reconozca por ley la compensación que año con año para las fiestas navideñas se les está dando por parte de los gobiernos anteriores y ahora parece una incertidumbre el que no se les vaya a dar ese beneficio que es el 50% de lo que ellos reciben en el mes de diciembre. Esto les va a ayudar a pasar en armonía, en convivio con su familia y con la comunidad. Nosotros esto lo vemos como una causa justa y por eso lo estamos apoyando y acompañando a todo este sector tan importante y estratégico en el país porque expresa pues la parte mucho más humana de lo que fue este conflicto que vivimos en El Salvador durante la guerra civil. El tema hoy es que eso no quede a discreción del funcionario que está de turno, sino que se oficialice a través de una reforma de ley y esperamos que se parte de toda la disponibilidad de recursos que tiene el Estado. De hecho, en el último periodo hemos estado recibiendo solicitudes de reformas presupuestarias y creemos que este es un tema que puede tener atención y puede ser atendible desde los recursos del Estado en el Fondo General de la Nación. De hecho, esa es parte de donde ha venido proveyéndose este servicio, esta compensación económica y esperamos que esto pueda continuar. El tema acá es de voluntad política de asignar este recurso y dejar la reforma de ley consignada para que los lisiados, las lisiadas de guerra del conflicto armado puedan tener esta compensación a disposición en los próximos días y que les demos seguridad jurídica de un beneficio que han venido percibiendo en los últimos años. Este compromiso es importante que se pueda hacer efectivo lo más pronto posible para que todos los lisiados, lisiadas de guerra del conflicto armado puedan tener esta seguridad, este beneficio que les corresponde porque ya también ha habido una práctica en relación a ello. Olga Serrano, directora ejecutiva de Algez, nos habla de la importancia de la iniciativa. Los lisiados y lisiadas de guerra somos parte de este universo de personas con discapacidad y vimos a bien introducir una pieza de correspondencia que tiene que ver con la compensación económica. Este es un artículo del documento que presentamos el 26 de agosto de este año. Este artículo habla sobre la compensación económica que en los dos gobiernos del FMLN nos dieron este dinero que tiene que ver con el 50% de la pensión que recibimos en diciembre, pero como es un acuerdo ejecutivo seguramente no nos lo van a dar este año. Entonces en ese sentido estamos nosotros pidiendo a los diputados de la Asamblea Legislativa, reconocemos el esfuerzo de los diputados nuestros del FMLN de recibir esta pieza para ver si por lo menos este artículo se puede aprobar ya y que de esta manera nos puedan dar esa compensación económica y que ya quede en la ley de lisiados de guerra.